María Aurora, vendedora de Nochebuenas en la capital michoacana, mencionó que las ventas en este año se vieron afectadas directamente por el tema de la pandemia de COVID-19, pues en comparación con años pasados, la comerciante no ha recuperado la inversión que hizo en dichas flores. Pues en realidad sí es una tristeza porque ahora sí invierte uno y como ves no hay ventas, anda sacándonos lo mínimo, luego a veces invierte uno y ya no saca luego lo que uno invierte y pues es dinero de que se va, ahora sí con perdón de ustedes a tirar a la basura, este ahora como te digo tanto sufrimiento estar aquí vendiendo y si es cierto nos está dañando todo esto de la epidemia que salió, no este, ahora sí peligrando también uno en la calle o donde está vendiendo porque se arriesga uno a tantas cosas, de lo que vendía uno ya, si por ejemplo si uno ahorita yo lo que traigo invertido en la Nochebuena son mil pesos, luego ves ando vendiendo 100, 150 o luego veces me voy sin nada y así bien trabajado y bien mal comido uno. Asimismo, mencionó que los clientes tampoco cuentan con efectivo suficiente, pues muchos de ellos le llegan a regatear el precio de sus plantas, por lo que considero que este año ha sido uno de los más tristes en cuestión de ventas. Les dice un precio y dicen no, es que están bien caras, luego veces así hasta se ponen a contradicirle a uno, le digo doña si uno no le está ganando mucho, si a mí me las dan por ejemplo en 40, yo las doy en 50, 10 pesos es lo que le vengo ganando. Desde que empecé invertí y como que dicen no más, si vendo junto de una semana 600 es lo que me voy a surtir otra vez, ¿por qué? Porque no hay para estar invirtiendo seguido. ¿Y cuánto le dura esta temporada de Nochebuena? ¿Cuánto ya dice ya no se va a vender más? ¿Y qué es lo que hace con toda esa planta que no salió? No, pues ya se va quedando ahí, ya es dinero mal tirado, es dinero mal tirado porque ya uno ya no, pues qué, reponerlo si no, ya no, ya no se puede. Con tristeza, porque es tristeza lo que está pasando, es tristeza lo que está pasando ahorita, que ya ahora sí está uno al día, al día, al día, al día de que le llega a uno, si le llega el cinquito y si no, pues también ya se aguanta uno. Por último, la señora María destacó que el problema con el ayuntamiento también ha sido constante, pues este año no los dejaron colocar en los alrededores de la avenida Lázaro Cárdenas como anteriormente lo hacían, por lo que debe trasladarse todos los días a diferentes puntos de la capital para que los supervisores del ayuntamiento no le retiren sus plantas. José Vidales en las imágenes, Carlos García, Noti 13.